RICORA LE CUMBIA Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto El floreto y mi tierra en la guitarra Y crece en la tristeza todo el tiempo Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Y en la Ciudad de México, Víctor García, Alejandro Suárez, Gosa, y así suena, Perico. Música Y en la Ciudad de México, Víctor García, Alejandro Suárez, Guay, 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 gu Gracias por ver el video